El Partido Popular aprieta el paso en la última semana de campaña en Cádiz. Zanamestre repartió información sobre su programa en la capital recordando algunos de los logros de esta legislatura del gobierno de Moreno Bonilla. 41 millones de euros hemos invertido en la ciudad de Cádiz y decirles que en materia de vivienda que tan necesario es en la ciudad, que en tantas ocasiones ha preocupado a sus vecinos y al ayuntamiento en otras épocas, porque desde luego el actual no invierte nada en vivienda, pues nosotros sin embargo hemos invertido. Mestre señaló que si vuelve a gobernar el PP trabajará para alcanzar retos sociales como la gratuidad de las guarderías, educación de 0 a 3 años y una mejor atención a los mayores, así como una nueva bajada de impuestos que esta vez beneficie al 100% de los andaluces y andaluzas. Y por tanto renovando compromiso con los andaluces y en este caso con los gaditanos. Es importante destacar cómo tenemos un serio compromiso con la gratuidad de los 0 a 3 años, porque es una medida que fomenta la natalidad, porque es una medida que aborda la conciliación. Anamestre pidió el voto para Juan Manuel Moreno Bonilla e insistió en el trabajo que queda por hacer en los próximos cuatro años.